¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy estamos con un nuevo video para el canal, esta vez de desafíos de la semana número 3 de Fortnite y esta vez tenemos un desafío que dice Visita la tifuntio letal y señoría de la sal en una única partida Aquí podemos ver las dos zonas y la más recomendable opción para hacer este desafío es con un dúo podemos venirnos, seleccionar los desafíos, seleccionar este desafío y como ven en pantalla le vamos a dar a la X y nos va a marcar asistencia de grupo ya va a salir que tienes una asistencia de grupo y aquí arriba también te va a marcar que tienes ya la asistencia de grupo activada con este desafío así que lo más fácil sería que uno vaya a la tifuntio letal y el otro vaya a señoría de la sal y se completaría así de sencillo este desafío pero si ustedes son unos lobos solitarios y quieren hacer este desafío solo aquí les muestro donde pueden encontrar un quad y pueden hacer estas volteretas un poco raras y no muy fáciles de hacer para llegar lo más rápido a señoría de la sal o viceversa también pueden arrancar en señoría de la sal que igual tiene varios quads en la zona del medio del mapa aquí también podemos encontrar uno de estas erupciones volcánicas de las cuales podemos aprovechar para llegar a señoría de la sal muy rápido y fácil y bueno eso fue todo por este video recuerda suscribirte dejar tu like si este video te ayudó, te sirvió y te fue de utilidad recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con mi código Santiago Gaglione se vendrían bastantes sorteos a raíz de este apoyo que ustedes me dan y si me quieres apoyar aún más recuerda seguirme en Instagram con el mismo código nos vemos en un próximo video, chao!